Por favor, pueden presentarse en el chat. Hola, hola a todos. Bienvenidas a esta sesión de la serie mensual Otro Mundo es Posible. Nos sentimos agradecidos que estés aquí para esta discusión importante. Hoy vamos a presentar la gran pregunta acerca de cómo logramos paz en el mundo. Entonces, por favor, utilicen el chat para cualquier pregunta que puedan llegar a tener. Hoy tenemos interpretación disponible en español, en inglés y en francés. Por favor, escojan el idioma que quieren escuchar la reunión utilizando el globo abajo en su pantalla de Zoom. Ustedes deberían... Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Inclusive, si ustedes quieren escucharnos en inglés, escojan el idioma en inglés para la interpretación. Bien, ahora se lo voy a pasar a los intérpretes en español para que hagan el anuncio en español. Buenos días. Para conectar en español, por favor, vayan abajo de su pantalla y escojan interpretación de idiomas y luego escojan español. Es importante escoger un idioma porque se va a estar hablando en inglés, español y francés. Eso está ubicado en su pantalla. Y si están en un celular, esto está ubicado abajo, a la derecha. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pasar el plazo a nuestros interpretantes franceses para que puedan hacer el anuncio en francés. Muchísimas gracias. Ahora se va a pasar a los intérpretes en francés para que hagan el anuncio en francés. Hola a todos, bienvenido. Hay una interpretación disponible en inglés, español y francés. Si quieres escuchar en francés, hay que clicar en el símbolo en forma de globe en abajo de la pantalla. Chocer francés. Puedes también cortar el audio original. Y si nos acompañe desde un teléfono de portavoz, la opción se encuentra en clic en los tres pequeños puntos. Gracias. Buenas reuniones. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Antes de comenzar, me gustaría hablar acerca de unas reglas de acceso y logística. Aquí está la agenda. Después de las notas de logística vamos a presentar la reunión. Tenemos unos oradores increíbles que van a hablar acerca de distintas propuestas feministas, distintas soluciones sistemáticas con respecto a la paz feminista. Después vamos a tener una discusión colectiva. También pueden utilizar el chat si tienen alguna pregunta. Hoy, hoy, Shenaz y Andrea, mis colegas, serán las coordinadoras de accesibilidad y seguridad. Siempre pueden escribirles en el chat si ustedes tienen alguna duda de accesibilidad, seguridad o de conexión. También me gustaría decirles que esta reunión solo está abierta a miembros de la WMSG como participantes, pero grabaremos la primera de nuestra reunión y la compartiremos en nuestros canales de YouTube y las redes sociales para que tengan como un recurso. La discusión abierta al final no va a ser grabada. También esperamos tener un artículo como resultado de esta serie, además de los videos. Adicionalmente vamos a tener el video de la grabación. Si ustedes quieren contribuir, ser parte de este artículo, por favor envíenle un correo electrónico a cualquier persona de la Secretaría, Andrea, Shenaz o a mí misma. Hoy, esto es un espacio seguro. Por favor, tengan esto en cuenta y respeten la diversidad y la interseccionalidad de todos los ponentes y participantes. No toleraremos los comentarios discriminatorios, los discursos de odio, la negación de las identidades autoproclamadas, el discurso antiderechos y otras formas de exclimación de estas reuniones. Si se llegase a suceder algún incidente como este, la persona será echada de la plataforma después de darle una advertencia. Bien, antes de comenzar, quiero tomar un momento para reconocer a todas las feministas que no pueden estar aquí con nosotros hoy día. Ahora, honramos a las defensoras de los derechos humanos que han perdido sus vidas en la lucha contra la guerra, en la policía, en el militarismo, y nos agradezamos con todas las feministas que resisten todas las formas de opresión mientras hablamos en todo el mundo. Bien, sin muchos más preámbulos, quiero pasarle el espacio a nuestra compañera de organización de América del Norte, de la ICRW, Spokman Ahmed, para que modere nuestra reunión, para que nos comience con nuestro tema, cómo logramos la paz en todo el mundo. Gracias, Spokman, puedes hablar. Spokman dice, hola a todos, bienvenides. Gracias, muchísimas gracias, Maestro, por la introducción y por dar toda esa información importante. Mi nombre es Spokman Ahmed, mi pronombre es ella, y soy una defensora senior con el National Center for Women, en el cual me enfoco en políticas y soy una socia organizativa de América del Norte con el grupo principal de mujeres basada en Nueva York. Es un placer moderar la reunión mensual con todos ustedes acerca del tema que es particular para mí, cómo podemos lograr la paz en todo el mundo. Esta sesión es parte de nuestra serie continua, Otro Mundo es Posible, soluciones feministas a distintas soluciones. Invitamos a expertos y feministas para presentar soluciones para poder pasar estos desafíos. Hoy tenemos una alineación increíble de oradores que van a presentar soluciones para la paz con respecto de desarmamiento a la desmilitarización, policía feminista, autonomía corporal y derechos de migrantes y refugiados. Me da placer estar aquí con distintos oradores, incluyendo a Daniela Frickson, de Internacional Feminista, Inaz Melud, del Movimiento Asma Sin Dalai Suhan Solisargen, del Centro de Migración, Género y Justicia, y Jevenin Rico Boni, del Women's International League for Peace and Freedom. Nuestros panelistas tienen muchísima información útil para presentar hoy. No quiero tomar mucho de su tiempo y vamos a empezar con la discusión. Bien, entonces primero vamos a ir con Genevieve de Women's International League for Peace and Freedom con una pregunta. ¿Cuáles son las propuestas concretas de Wills para el desarmamiento y la desmilitarización y cómo podemos lograr la paz ahora, no? Te lo paso a ti, Genevieve. Muchísimas gracias, Pogme. Muchísimas gracias al grupo principal de mujeres por invitarme a hablar hoy. Me da placer estar aquí con todos ustedes. Soy Genevieve Rico Boni. Mi pronombre es ella. Ella trabajó como la asociada de programación en el Women's Peace and Security Program en el Women's International League for Peace and Freedom. Por un año estuve en el equipo organizativo de Women's Major Group. Entonces, me siento muy allegado a ustedes. Disculpen que no tengo diapositivas. A veces me distraigo. Hoy voy a compartir acerca de Wills. Específicamente hablando de la delmitilización, que es una parte componente de la PIS y la Agenda de Seguridad Feminista. Entonces, hablando de la riqueza, somos una organización global de paz que fue fundada hace más de 100 años. De hecho, 1915. Somos una organización antimilitarista feminista que trabaja para evitar y resolver conflictos por medio de acción no violenta. Y creemos que el militarismo, el patriarcado y el capitalismo son entre las, están entre las calzas raíces y estamos y tratamos de abordarlos simultáneamente por medio de la seguridad y la y el bienestar feminista. Somos una organización miembro. En este momento hay alrededor de 40, 41 secciones y cinco grupos en todo el mundo. Y sí, también tenemos varios colaboradores, incluyendo en el Medio Oriente y Noráfrica. Una de las retas de nosotras como organización es el desarmamento total y universal, que quiere decir que en últimas imaginamos un mundo sin armas y sin violencia. Entonces, hacemos incidencia. Por supuesto, esa es una meta inmensa. Entonces, estamos haciendo incidencia para políticas y programas que ayudan a que avancemos a ese mundo y cambiar el mundo que tenemos en este momento, donde las cosas desafortunadamente están yendo en la dirección opuesta. Y antes de hablar de las políticas específicas, yo creo que es importante tomar un paso atrás y pensar en que hay razones por las cuales los Estados miembros están buscando ciertas políticas y otras no. Y cómo definen sus intereses y muchas de las razones por las cuales los gobiernos definen sus intereses es debido a la de la seguridad militar. Como pensamos en seguridad, es algo esencial para crear los tipos de políticas y programas que componen todo esto. Entonces, creemos que es importante redefinir lo que es seguridad por fuera de términos militaristas y nacionalistas y centrándolo más en seguridad de derechos humanos. Y tenemos que desestigmatizar esto porque si redefinimos qué significa estar seguro, estar bien en términos de tener muchas fuerzas militares o gastar mucho dinero en armas, vas a tener fuerzas militares grandes, pero vas a tener comunidades marginadas con pocos recursos cuyo bienestar no está guardado desde el nivel local hasta el internacional. Les pido disculpas, voy a hablar un poco más despacio. Víctimas de violencia local y global, las comunidades. También en esta discusión en el chat, si ustedes quieren poner qué significa para ustedes la paz y la seguridad y cómo piensan acerca de la seguridad, sí, qué significaría para ustedes como para hacer una porción interactiva y puedo leer las respuestas. Una de las formas en las que la perspectiva feminista en la salud y en la bienestar y la seguridad está ubicada es en la agenda, que es la agenda en la que yo trabajo. Tiene cuatro pilares esenciales que son prevención, protección, participación y recuperación y auxilio. Y esencialmente lo que eso significa es que las mujeres deben tener igual participación en todos los aspectos de la seguridad y la paz y todos deberíamos estar en la mesa, mujeres y también personas e identidades marginadas y también que podamos influir los resultados, no solamente las consultas, sino también una participación verdadera. Protección, seguridad de la violencia, incluyendo la violencia sexual, al igual que el abordar el espectro y la continuación de la violencia que se enfrenta a las que se enfrenta a las mujeres y niñas, personas no binarias y trans, al igual que grupos, otros grupos marginados. Prevención, incluyendo la prevención de todas formas de violencia y prevención de conflicto y recuperación y auxilio, que quiere decir como el ayudo humanitario y recuperación. Pensemos que la perspectiva feminista nos ayuda a mirar las estructuras, a problematizar la binaria entre la guerra y la paz, porque sabemos que la violencia ocurre no solamente dentro de esa binaria de la guerra y la paz, ¿no? Nos ayuda a ver cuáles son esas, algunas de las causas raíz de esos conflictos que vemos en el mundo hoy. Entonces, ahora voy a pasar al desarmamento y la militarización. Entonces, estoy compartiendo mucho de la experiencia y el trabajo que hace este grupo de trabajo acerca del desarmamento. Es la remoción física de armas y también los marcos de política y fiscales legales alrededor de ello. Hay un espectro grande de armas, ¿no? Ya sean armas cortas, explícitas, nucleares, químicas y biológicas, ciber armas, por ejemplo, ciberataques, también drones. Algunos estados miembros quieren desarrollar armas autónomas, que son como el uso de inteligencia artificial para poder programar armas, que es una posibilidad que da mucho miedo. Y el desarme es distinto al control de armas y no proliferación. Esos son conceptos relacionados. Muchas personas trabajan en esto también, está en el mismo campo, pero el desarme se trata de la remoción y no el control de o la diseminación de armas. Y hay muchos instrumentos legales que otros dentro de este campo están incidiendo para su implementación. Por ejemplo, el tratado de armas, que tiene una provisión en violencia en base a género. El tratado en la prohibición de armas nucleares, que muchos estados miembros han firmado. Hay una prohibición propuesta sobre el desarrollo de armas autónomas, al igual que las personas en ese momento están trabajando para terminar el uso de armas explosivas en áreas pobladas por medio de una declaración política. También hay problemas emergentes en cuanto al ciberespacio y esto es importante también para pensar cómo estos otros campos potencialmente se están militarizando. Y desafortunadamente en el momento, el año pasado fue el séptimo año consecutivo donde el presupuesto militar ha incrementado 2.13 trillones de dólares americanos el año pasado y creció en tres de las regiones en África. Los Estados Unidos es 38%. Lo siento, la intérprete pide disculpas, está hablando muy despacio. Y el... Excuse me, this is the interpreter. I apologize. Would you mind starting from the top? And when you started giving the military spending numbers and going a little bit slower? Sure. Thank you so much. Este es el séptimo año consecutivo en el que el gasto militar ha incrementado el presupuesto. En el 2021, los gastos militares llegaron a 2.1 trillones de dólares estadounidenses y los Estados Unidos solamente fueron 38% de los gastos militares del globo y China y los Estados Unidos son el 52%. En últimas, esto está reflejando el hecho de que nuestro mundo está moviéndose hacia esa dirección más y los indicadores globales están yendo en la dirección incorrecta. Hay una brecha entre fondos para las fuerzas militares y otras cosas. Entonces, violencia en base a género, respuesta a violencia base a género, necesidades de la comunidad, etcétera. Entonces, terminando, quiero resaltar algunas de las razones importantes por las cuales estamos haciendo incidencia para que esto sea para el desarme y la desmilitarización. Lo primero es que el desarme y la desmilitarización son críticos para evitar el conflicto. Ayudan a reducir las tensiones entre los estados y frecuentemente esto puede significar cooperación. La posesión de armas cortas y armas pequeñas y su proliferación, por ejemplo, la proliferación de armas, quiere decir que hay un riesgo en aumento de violencia en base a género y violencia sexual y esa violencia es más peligrosa y más letal. Más armas frecuentemente también quiere decir que es menos seguro participar en la sociedad civil, en espacios públicos, en la vida pública. Esto recientemente se discutió en uno de los informes del secretario general. También depende de cómo están las cosas, por ejemplo, la infraestructura crítica está definido, tecnologías de vigilancia que obviamente están siendo utilizadas en estos momentos en contra de grupos marginados o servicios de inteligencia, en la utilización de armas nucleares, cuando se utilizó la bomba en Hiroshima, Nakazaki, ha tenido esos impactos devastadores a largo plazo de salud y obviamente darle prioridad a armas, el ejército militar quita recursos de la salud, del bienestar. Entonces creemos que es crítico para feministas, estando en que nos enfoquemos en estas cosas, por apuntar estas cosas y reconocer por qué estas cosas son esenciales para poder lograr derechos humanos para todas las personas y para nuestras agendas feministas. Entonces, sí, muchísimas gracias. Gracias, Genevieve. Realmente aprecio el marco que hemos proveado para desafiar nociones tradicionales de seguridad y las conexiones que han hecho, has hecho en contra con respecto al desarme y la paz. Bien, se lo voy a pasar a Inaz Milud del Tamazic Women's Movement. La pregunta es, ¿puedes hablar acerca de propuestas para la autonomía personal y derechos de salud y sexual? ¿Y por qué la autonomía corporal es algo crucial para lograr paz y terminar el conflicto? Inaz dice, muchísimas gracias y muchísimas gracias, Genevieve, por empezar a hablar de esta conversación. Mi parte es más fácil. Hay tantas definiciones que tenemos que desenglosar, especialmente la paz feminista con respecto al desarme y la desmitilización. Esa es una de ellas. Creo que tu pregunta acerca de la seguridad básicamente da una buena introducción acerca de la retroalimentación de mi intervención y cómo deberíamos constantemente desafiar en cómo definimos la seguridad como gente joven, como mujeres, como personas indígenas, como minorías en toda nuestra diversidad. Yo soy Inaz Milud. He estado trabajando para el Tamazic Women's Movement. Soy la fundadora, directora ejecutiva. He estado trabajando desde el 2016. Antes de eso estaba trabajando con la sociedad civil, era la coordinadora para una red. Es una red que estaba siendo organizada para movilizar y trabajar alrededor de la agenda de la paz y seguridad de mujeres. Estoy contenta de estar aquí, de tener esta conversación, porque creo que conversaciones como estas no solo son necesarias, pero suceden todas separadas. Creo que todas estas conversaciones son esenciales, particularmente con respecto a nuestro trabajo como una organización como el Tamazic Women's Movement. Estamos basadas en Libia. Ha sido crucial para nuestro camino madurar, conectar estas conexiones en nuestro trabajo, en particular con respecto a la desmilitarización. Primero quiero invitar a Andrea, si puedes compartir el video. También puedo hacer una pregunta respondiendo a la pregunta que hizo Genevieve. ¿No se escucha el sonido? No sé si... Disculpen, no habíamos compartido el volumen. Vamos a probar una vez más. Desde su juventud, vuelve a su casa, no juegas afuera ahora. Cuando se dio cuenta algo acerca de que se llamaba la ley, fue su sueño ser una abogada. De todos modos, no todos los sueños son posibles. Tú fuiste a estudiar porque te vas... Gracias a eso nos estamos mudando. El camino de Madden... Hoy vamos a aprender acerca de derechos indígenas y de las minorías en la Constitución. ¿De qué están hablando? La ley de Libia permite esto. Aquí, las personas de Libia, tenemos culturas diversas. Y cada uno de nosotros... Dándose cuenta que su sueño... Si continúas así, no vas a poder lograr tu sueño. Vuelve a casa. Es tarde para ti, niña joven. ¿Te vas a casar pronto? ¿De qué minorías hablas? Maren, si no supieses lo difícil que fue todo esto, si puedes ser más fuerte, acuérdate de defenderte a ti misma si puedes defender a otras personas. Después de tres años, Maren trabajaba muchísimo todos los días. Pasaba día y noche estudiando. Finalmente, ella pudo poder ser abogada, fue capaz de defender los derechos civiles. Y esta es la historia de Maren. Y hay muchísimas más historias como ellas que no son escuchadas. Entonces, compartan sus historias utilizando el hashtag Maren's Story, la historia de Maren. Muchísimas gracias. Mientras estamos pasando a la presentación, quiero invitarles que comenten cómo esto resuena contigo cuando pensamos acerca de la autonomía corporal y la militarización en este video. Creo que hemos hecho esto nosotros en el 2018, parte de un programa más grande que se enfoca en invitar a gente joven en particular para hablar acerca de temas con respecto a la seguridad. Como pueden ver en este video, la gente siempre piensa acerca de Libia como una zona de conflicto. Tenemos que hablar acerca de la guerra. Y tenemos maneras estereotípicas de mirar temas que tienen que ver con la seguridad conectándose con las guerras. Lo cual, obviamente, es algo correcto. Eso es una parte. Otra parte es el aspecto de la seguridad humana. Cuando nosotros queremos traer la cara humana a estos temas y practicar la interseccionalidad. Tenemos una historia de una mujer joven indígena que ha migrado porque no tenía acceso a una educación. Lo cual es una historia muy real para personas indígenas. Tienen que emigrar a la capital. Y también tienen que lidiar, ajustarse con qué significa eso. Adicionalmente, es a la presión de la sociedad. La presión de la familia, la presión de la comunidad. Como pueden ver, en la calle la están acosando y le dicen, ¿qué haces aquí? Su presencia allí como una persona indígena, como una mujer joven. Crea todos estos problemas. Creo que cuando pensamos acerca de la seguridad desde nuestra perspectiva, todo esto tiene que ver con esos temas estructurales. No solo. Tiene que ver con, por ejemplo, lo que piensa nuestro gobierno acerca de esto. Por ejemplo, estuve en una reunión recientemente con los gobiernos y toda la conversación acerca de la seguridad. Hablaban acerca de la seguridad de las fronteras. Necesitamos más armas en un país que explota con armas y militarización. Creo que sí podemos encontrar maneras para abordar este tema desde la intervención. Nuestra intención era conectar con gente joven. Estos son temas de gente joven. Pero con la propuesta de paz, ¿qué está sucediendo en Libia? ¿Cómo estamos conectándonos con esta conversación? Con estos procesos de la paz. Parece ser que la propuesta de la paz corriente no tiene nada que ver con los temas de la gente joven de ahora. Porque estos temas que están hablando la gente joven, las mujeres jóvenes día a día. Creo que una de las conversaciones que está sucediendo ahora, especialmente cuando hablamos acerca de la justicia sexual reproductiva, siempre está limitada a servicios de SRG, lo cual es importante. Tenemos distintos servicios para, por ejemplo, víctimas de abuso, de violaciones. No hay acceso seguro a anticonceptivos y todo eso. Pero ESERG tampoco significa servicios. Es más allá de esto. Estamos hablando acerca de la autonomía corporal, nuestra integridad corporal. Cuando hemos consultado distintas mujeres recientemente en un círculo de sanación, hemos hecho esto con feministas. Uno de los temas más importantes que han mencionado son temas del desarme. ¿Cómo se conecta eso con nuestros cuerpos? Una persona en el chat dijo que la seguridad significa ser libre para moverse. Y eso está conectado a la presencia militarizada en Libia con la sociedad. Y muchas mujeres jóvenes también hablaron acerca de ese tema. De tener la libertad para estar afuera en público, poder sentirse libres, para poder caminar sin cuestionarles si está casada o no. Bien, creo que ese aspecto no necesariamente es atendido. De hecho, cuando estamos teniendo estas formas de conversaciones, la gente piensa que no es una prioridad. Piensan que no abordan los temas. Pero cuando estamos luchando por estos temas, estamos hablando acerca del hecho de qué significa la hipermasculinidad. Por ejemplo, disculpen. No sé por qué siento que estoy mirando a mí misma. Voy a. Me distraje un poquito. Estoy tratando de cambiar la vista. Galería. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, lo que esto significa en realidad es el expandir nuestras definiciones cuando hablamos acerca de las masculinidades y las feminidades. Y esto no es nuestro trabajo. Es central en nuestro trabajo para de verdad lograr la igualdad de género, en particular cuando viene a la hipermasculinidad en presencia y la actuación de masculinidad y sus conexiones a la violencia en base a género. Y estas conexiones hacen falta. Y otro aspecto que es tan esencial cuando hablamos acerca de autonomía corporal y también la militarización es el tener este lenguaje para que sea incluido dentro del acuerdo de paz, dentro de los procesos de paz. También estamos enfrentando muchas exclusiones en Libia, en particular exclusiones. hablamos acerca de que uno de los impactos de la militarización es de hecho el impacto en los espacios públicos y la sociedad civil. Y eso también se ha reflejado en casos como Libia o Siria. Hay una exclusión muy sistemática de mujeres y eso también quiere decir que estos temas nos están hablando bajo la luz. Y también incluyendo, hablando de representación, quiero ofrecer una oportunidad para nosotros para continuar una conversación. Y me encantaría que el feminismo nos ofreciera oportunidades para hablar acerca de la forma de ver la seguridad de forma radical. Pero también me encanta mucho la investigación al abordaje de la alianza acerca de la justicia reproductiva y sexual porque expande los enlaces entre la autonomía corporal, la salud, nuestra sociedad y todos estos problemas estructurales e interseccionales de los que estamos hablando. Como personas indígenas, vemos que esto está tan conectado. Necesitamos hablar tanto acerca de estas conexiones para ofrecer soluciones integrales y soluciones que hablen o que toquen estos temas concretos en el campo. Y como resultado de la falta de este entendimiento, hemos estudiado, por ejemplo, políticas acerca de la extradición y seguridad de la Unión Europea recientemente. Y empezamos a mirar cómo la Unión Europea veía la seguridad y los impactos de la seguridad. Empezamos, de hecho, a tener esta vista crítica de que por estas políticas de la Unión Europea, en vez de ellas ayudar a los migrantes, están agregando discriminación adicional a migrantes que resulta en la amenaza contra sus vidas, que resulta en la discriminación que está sucediendo en comunidades indígenas también e inmigrantes y también empoderando las milicias y las fuerzas militares, porque encontramos que hay un enlace entre la Unión Europea que apoya a las milicias que están cometiendo violaciones diarias de derechos humanos y también, en particular, acosando a las mujeres y niñas y a la sociedad civil. Esto es por esta falta de entendimiento de la importancia real de la pieza feminista para que informe estas políticas. Voy a compartir el enlace para el informe del informe y finalmente quiero, al final del video, hay conexiones entre la madre y la hija y esos fueron aspectos muy importantes de ese video porque pensamos que esa conexión intergeneracional y enseñanza intergeneracional tiene que estar incluida. Como mujeres indígenas siempre pensamos acerca del aprendizaje de la autonomía corporal, ¿no? Mi hermana tiene un bebé, un bebé. Ella estaba teniendo dificultad dando pecho y no le puede pedir a hospitales porque en los hospitales hay muchas milicias y hay como muchos puntos de seguridad dentro de los hospitales militar y porque siempre se nos presiona para depender del sistema de salud, que es importante enfatizar los sistemas de salud, pero también es importante mirar nuestro conocimiento indígena y tradicional para ofrecer cuidado para mujeres y en general cuando tenemos que entender la justicia reproductiva. Entonces, muchas gracias. Pugmite dice, muchas gracias por estos marcos tan importantes y gracias. Aprecio mucho que hables acerca de transformación intergeneracional que centraste. Voy a seguir con Daniela Philipson de Internacional Feminista. Daniela, ¿cómo pueden las políticas feministas ser una herramienta para transformación verdadera y en lograr la paz alrededor del mundo y que constituye una política internacional feminista real? Daniela dice, hola, muchas gracias. Voy a agregar este enlace al chat y si pueden ir al enlace y responder la pregunta, solo una o dos palabras serán suficientes. Voy a compartir esos resultados con ustedes de aquí al final de la presentación. Y ahora pueden poner esa información mientras que yo pongo mi presentación en la pantalla, porque hay algunas imágenes que quisiera compartir. Bueno, pueden ver mi presentación. Debe ser una diapositiva de Canva que dice, el camino a la paz feminista, política exterior feminista. Ok, entonces voy a empezar ahora. Primero que todo, quiero agradecer al grupo principal de mujeres por la invitación. Y mis pronombres son ella, ella en español. Y estoy representando a Internacional Feminista hoy, que es una plataforma que yo cofundé con una colega mía. Bien, y la razón por la que decidimos empezar esa plataforma y empezar estos esfuerzos es mayormente porque empezamos a escribir acerca del Plan de Acción Nacional de Mujeres y Niñas de México de Paz y Seguridad y estamos muy interesados en lo que estaba sucediendo y queríamos aprender más. Entonces lo que decidimos hacer fue conducir una investigación extensiva acerca de la política Internacional Feminista de México y nos dimos cuenta que no había mucha información. Entonces eso nos llevó a escribir una evaluación, un informe y publicarlo bajo el nombre de Internacional Feminista. Entonces les invito a que miren nuestra página. En este momento el informe solamente está en español, pero queremos traducirlo al inglés y esperamos a más idiomas. Y sí, voy a empezar compartiendo un poco acerca de la política internacional y acerca de mi investigación. Quiero empezar con una frase de Jackie Drew, quien ha contribuido mucho a los marcos feministas y la teoría de relaciones internacionales. Escribe que las relaciones internacionales, el consejo clave, no son neutrales o no son naturales y también no son neutrales en género. Derivan de contextos políticos y sociales donde la hegemonía masculina ha sido institucionalizada. Después dice que la seguridad convencionalmente está concebida en las relaciones internacionales como un concepto con preferencias de género, porque en vez de centrarse en niñas, niñas, niños y hombres individuales, tiene que ver con la estabilidad proveída por los estados militares. Entonces yo creo que esto reúne lo que Inaz y Genevieve mencionaron acerca de la seguridad humana y como esta noción tradicional de la seguridad no necesariamente aborda los problemas que enfrentamos en nuestro día a día como mujeres en diferentes contextos. Y que de hecho es lo que nos hace sentir más inseguras. Cuando yo estaba en México me acuerdo que me sentía insegura caminando en la calle en la noche y era porque sentía que había muchas amenazas. Para mí personalmente, también cuando pienso acerca de la seguridad, pienso en sentirme cómoda caminando en las calles a la hora que sea. Entonces hay esta dicotomía falsa de guerra o no guerra para definir la seguridad que no necesariamente aborda la realidad de la mayoría de las personas. Y también es una dicotomía que nos hace pensar que las fuerzas militares son necesarias y lo cual no es cierto cuando pensamos acerca del contexto de la pandemia o el cambio climático, las fuerzas militares o las armas, las armas no necesariamente van a abordar las causas raíz o resolver estos problemas. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto en términos de la política externa? Porque es porque provee un marco para abordar la seguridad humana y darle un nuevo marco que está lejos del concepto de la seguridad tradicional y la seguridad negativa, que significa la ausencia de conflicto para enfocarse en estos aspectos multidimensionales de la paz y de la seguridad. Y encontré esta diapositiva que me gustó mucho, a mí me sentí muy sobrecargada cuando la vi, pero creo que cubre muchas cosas y es muy bueno porque se lleva a lo largo de las diferentes áreas y algunos de los problemas que mencioné, como por ejemplo el conflicto, el género, clima y como la política feminista internacional es una herramienta y nos puede ayudar a abordar estos problemas. Quiero, quería presentar esta información de forma diferente, también en base a mi investigación y el informe que publiqué con Internacional Feminista. Entonces, primero quiero abordar los principios. Yo creo que es importante considerar la política feminista internacional no necesariamente siendo comparable, porque cuando pensamos, por ejemplo, en Suecia y la política externa, la de Canadá, por ejemplo, no se puede comparar al contexto de México o al contexto de España, por ejemplo. Tenemos que pensar las condiciones base y el contexto local donde estas políticas operan y los países que están adoptando una política externa internacional y no hay como una estructura única. No, sería injusto universalizar un marco de la política internacional feminista. No existe una definición en particular para todos y se aplican de formas diferentes. Esto quiere decir que aunque no hay una definición única, hay valores o hay principios que pueden guiar una política internacional feminista y que son adaptables y son flexibles a diferentes valores. Cuando hablamos acerca de los valores, son más adaptables y hay un kit de herramientas que se llama herramientas para política externa e internacional feminista en la vida diaria. Excuse me. ¿Me escuchan bien? Hubo como un sonido, pero espero que me puedan escuchar bien. Bueno, este kit de herramientas establece cinco principios que deberían guiar la política internacional feminista, que normalmente son aplicables a diferentes contextos. Entonces, uso este marco y esos principios para para pulir los míos y la interseccionalidad, que fue una de las cosas mencionadas anteriormente, la equidad, un abordaje de derechos humanos y un lente de derechos humanos. Uno que es importante para mí, después de analizar las políticas internacionales, yo creo que es muy importante de que si hay una política, un marco de política internacional feminista que debería aplicar lo doméstico para políticas domésticas y la esfera, la esfera global debería ser coherente y global. En las políticas locales y el reino o el ámbito global y estas políticas no deberían estar excluyendo a las personas o sus propios circunscriptores. De políticas feministas no aplicadas cuando se aplican a nivel global, yo creo que la coherencia es muy importante, importante la transparencia y rendición de cuentas es una es uno de nuestros hallazgos más importante para las partes para la evaluación de la política de México. Vemos que hay muy poca transparencia en términos de cuál ha sido el impacto verdadero de esta política. Vemos que el secretario es muy vocal y organiza excelentes paneles, excelentes eventos y habla acerca de la igualdad de género en foros multilaterales. Pero hay algunas áreas en el que el gobierno está corto y no está cumpliendo las metas que se ha designado a sí mismo porque dice que daría una perspectiva de género en todas sus áreas y unidades dentro del secretariado, lo cual no es algo que vemos. Y de hecho internacional feminista. Hicimos petición de información. Hicimos una petición de información porque no estaba. Un compromiso para la paz que también es muy importante. Y aquí hablando acerca de México, porque es el país donde yo. Soy. Y es el país que conozco mejor. Vemos que al nivel doméstico. El gobierno está militarizando la seguridad pública y eso definitivamente es una preocupación y no se alinea con la política internacional feminista. Entonces, es importante considerarlo. Y algo más que quería agregar a mi propuesta y creo que es muy importante también. Que es uno de los resultados de nuestra investigación. Y es que es que el proceso y el diseño de esta política internacional feminista es muy importante. Lo que quiero decir es que los procesos definen resultados. Y estos procesos son muy importantes. Y algunas de las directrices que yo recomendaría o que considero que son importantes para la política internacional feminista es que el proceso del desarrollo de las políticas debería ser en consulta con las mujeres, con niñas, con la sociedad civil, con personas marginadas. Y quienes están supuestas de estar al centro de la política. También debería ser un abordaje que mire a las diferentes a las diferentes áreas y que las integre. El proceso de la política. Abordando el clima. Abordando el conflicto. Abordando el género. Abordando el conflicto. Todas estas están interconectadas. Y todas estas políticas y sus implicaciones de hecho, se afectan mutuamente. Es importante tener... Y trabajar integradamente con un marco integrado. También como Jane B. mencionó... En términos de análisis... Que el análisis no solamente trate los síntomas de la, por ejemplo, la justicia climática, sino que también aborde las causas raíz de la militarización que frecuentemente se arraigan en sistemas patriarcados y normas y la inigualdad de género que después causan que queramos resolver los síntomas. Y también es importante tener el poder y el lente de análisis feminista que mire las simetrías de poder y los balancee. Algo que considero muy importante en el proceso de diseño es participación sustantiva y representación de les feministas, de mujeres, de comunidades marginadas que nuevamente están en el centro de la política internacional feminista. Pero considero que es muy importante diseñar o adoptar estas políticas internacionales. Si no hay feministas que de hecho están involucradas en el proceso, los estados y los gobiernos tradicionalmente han sido patriarcales. Podemos decir que han estado operando bajo esquemas patriarcales. Entonces es importante que trabajen en colaboración con la sociedad civil feminista, por lo menos. Si unimos, si unimos todas estas cosas, mi hipótesis, porque pues no puedo probarlo, pero mi hipótesis dice que esto definiría resultados y que se definiría una agenda de política que busca, no se trata de ser prescriptiva, sino a un nivel muy general. Y priorizaría la justicia climático, la justicia económica, la justicia económica, la militarización y el desarme. Entonces, para terminar mi presentación, gracias. Ahora voy a compartir los resultados de las respuestas de todos. Entonces, un segundo. No lo puedo compartir, pero bueno, voy a compartir un pantallazo en un momento. Gracias, Daniela. Es importante ver tan bonito establecido los aprendizajes de México y de la política internacional feminista. Gracias, gracias. Ahora voy a ir a la hora, Cizán, con la pregunta que sabemos que para lograr la paz también debemos asegurar los derechos de movilidad de aquellas que son desplazadas por el conflicto y la militarización. ¿Cuáles son algunas propuestas para asegurar los derechos en el lograr de paz y cómo se relaciona el abordar la paz en las fronteras? La B dice, muchas gracias por presentarme y por proveer una plataforma para compartir aportaciones acerca de la salud y la seguridad y la paz que de la que se ha mencionado tanto anteriormente, siendo como parte de nuestro, de nuestras respuestas feministas a grandes preguntas. Soy profesor y asistente de ciencias políticas y asuntos internacionales en la Universidad de Portland. También soy fundadora y directora ejecutiva y de incidencia de CNGJ, la cual es una organización que aborda la intersección de la migración y el género por medio de investigación, incidencia y educación. Entonces, mi contribución hoy es parte del proyecto Spotlight de Migración, Paz y Seguridad que se lanzó en el contexto del foro del Acuerdo de París. Entonces, una nota acerca del lenguaje. Voy a utilizar el término migrante generalmente en esta conversación, hablando del espectro de las experiencias migratorias, incluyendo la migración forjada. Cuando pensamos acerca de cómo se puede lograr la paz en el contexto de la migración, me gustaría compartir esta frase del doctor John Bascow, investigador, ex refugiado, defensores de políticas, como parte de la consulta de migración, de la cual fue parte de este año. Explorando el enlace entre el desarrollo de la migración, dijo que si le preguntas a niñas en un campo de refugiados que escriban poemas, escribirían poemas mayormente acerca de la paz. Y esa es la cosa universal en la comunidad migrante y refugiada y las sociedades marginadas, donde lo primero que viene a su mente cuando les pides que escriban un poema es de hecho la paz. Y si tú les pides que dibujarían el conflicto armado, dibujarían el conflicto armado y cómo esto cambia su vida y la empeora. Experiencias similares en prácticas del desarrollo de la paz y defensores de personas migrantes hablan de la idea de que la paz puede ser entendida como una búsqueda que intercepta la migración. Aquí me gustaría invitarles a compartir sus pensamientos y que pasemos por un momento y reflexionemos juntos acerca de qué significaría el crear tal condición, una condición de paz, donde la migración pueda verdaderamente ser un tema de movilidad humana verdadera en vez de una decisión tomada en base a conflicto o violencia. ¿Cuál es el rol del desarrollo de la paz en el contexto de la migración? Voy a poner esto en el chat y me gustaría escuchar qué piensan y después volvemos. Después volvemos a la presentación mientras que piensan en la pregunta. Cuando pensamos acerca del desarrollo de la paz y su relación con la migración y desarrollándonos en base a esto, aquí hay unas propuestas concretas de cómo la paz puede ser lograda asegurando la seguridad de migración. La primera propuesta sería incorporar experiencias de migración en el análisis de conflictos desarrolladores de país y quienes tienen un entendimiento de las consecuencias de la migración. Y este entendimiento puede llevar al desarrollo de programas centrales donde actores locales y globales toman en cuenta la persona migrante. La segunda propuesta que quiero compartir aquí es reconocer a los migrantes en los procesos de reconciliación, reconociendo y abordado el daño de los migrantes en cuestiones de procesos de reconciliación. Puede hacer mucho para recuperación de la violencia de las personas migrantes. Y asegurando participación en las comunidades migrantes y procesos de paz que dice que la paz puede ser lograda asegurando los derechos de las personas migrantes, reconociendo la diversidad de identidades y entendiendo cómo la complejidad impacta su participación en los procesos de paz también. Una propuesta que quiero exponer para entender la violencia de la deshumanización de los migrantes. Esto es muy particular cuando pensamos acerca de un país de destino o el conflicto en ese sentido. El reconocer y abordar cómo esta deshumanización de las comunidades migrantes por medio de la retórica y políticas normaliza y empeora la violencia contra las comunidades que, por ejemplo, ignora las violaciones a los derechos de las personas migrantes y también el compartir, el conocer, por ejemplo, compartir los temas del desarrollo de la paz y el trabajo humanitario y considerando las implicaciones del conflicto, la violencia y el desastre para la migración. Y este último punto es particularmente importante para asegurar los derechos migrantes. Por ejemplo, en el 2022, el número de personas buscando protección debido al conflicto, la violencia y los desastres ha llegado a más de 100 millones con migración forzosa a través de fronteras. Para abordar estos patrones de migración causados por el conflicto, la violencia y los desastres, los planes de respuesta a ayuda a refugiados han emergido como marcos de protección clave. Con áreas de protección clave con áreas de protección clave con áreas de prioridad establecidas. Entonces, la violencia en base a género se identifica como un área de prioridad, pero la programación y los fondos para violencia y prevención, mitigación y respuesta es limitada. Entonces, esto requiere ciertas respuestas para preguntas y la parte de migración, paz y seguridad ha sido la intérprete pidió disculpas. El audio no está muy claro. Con consideraciones alrededor de la paz y la seguridad, los objetivos del proyecto es monitorear planes de respuesta con un enfoque en violencia en base a género y hacer las recomendaciones a decisores. Hay una meta, una meta que se ha compartido en todas las regiones, incluyendo respuesta para Ucrania, Venezuela, diferentes áreas del mundo. Este trabajo se desarrolla, nuestro esfuerzo. El contrato de la paz, seguridad y lo que está sucediendo en 2020 y en 2019. Entonces, para hablar un poquito más acerca de la importancia del proyecto y contarles qué esperamos hacer colaborando con ustedes, si les interesa, quiero compartir con ustedes los jazgos primitiales de nuestro trabajo. Básicamente, en Venezuela lo que planeamos hacer en cada uno de estos, el primer paso es poder identificar los espacios para violencia basada en género, permite distintas raíces y también una brecha con respecto a la prevención basada en género. En el caso de Venezuela, los datos indican que cruzar la frontera, refugios temporales, esto representa un alto riesgo con respecto a la brecha de protección, lo que encontramos en nuestros hallazgos. Hay desafíos en la recopilación de datos porque no se reporta violencia basada en género y para sobrevivientes también hay una brecha con respecto a los recursos. Bien, el siguiente paso, de vuelta a parte de este plan de respuesta, seguiría analizar la estructura, la estructura de programación, financiación para poder tener un plan de respuesta. En el caso de Venezuela, esto es lo que vimos con respecto a la estructura operativa, la existencia de grupos de trabajo, subsectores alrededor de la violencia base de género y también protección de explotación sexual y abuso sexual en la red. Para la estructura de financiación, hemos buscado, 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 hemos requerimiento de financiación para abordar violencia a base de género. Estos números son desde el 2022. Con respecto a la financiación, el requerimiento de distintos países, son porcentajes muy bajos. La financiación basada en género, especialmente en Colombia, lo cual el requerimiento es el 0%. Sin embargo, Colombia es uno de los países, una destinación importante, al igual lado de Venezuela, tiene un sector más grande con respecto a violencia basada en género, en parejas. Lo último que quiero indicarles aquí es que la financiación ha bajado muchísimo en estos últimos dos años. No solo el monto, pero también la cantidad de flujos y los socios con respecto a la estructura operativa, la financiación que hemos recibido consistentemente, la investigación, se ve que la financiación está yendo a estructuras del gobierno e intergubernamentales, no comunidades locales o organizaciones locales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos proveer información para partes interesadas, distintas estructuras para poder implementar estas medidas, específicamente a las necesidades y desafíos de mujeres, niñas, migrantes, LGBTQ y diversos de género. En el 2014, vamos a compartir nuestros hallazgos. Entonces, por favor, manténganse al tanto con nosotros. Bien dicho eso, para concluir mi contribución de vuelta, quiero invitarles a cada uno de ustedes que se junten con nosotros, especialmente si trabajan en el contexto de cualquier otra región que hemos mencionado. También quiero decirles que con respecto al Centro de Migración, Género y Justicia, estamos emocionados de crear un grupo de trabajo en particular, yendo al foro. Entonces, esperamos que esto sea un espacio para organizar y que podamos compartir entre nuestros asociados. Nosotros creemos que un mundo distinto necesita distintas respuestas a base de género y estamos todos aquí listos para aquello. Muchísimas gracias. Spock me dice, muchísimas gracias, Lara, Susan. Gracias. Gracias. Gracias.